El domingo 9 de septiembre el Comité Usuruteco de Ayuda Social realizó un juego benéfico a favor de René González, un joven que padece de cáncer y que necesita de una mano amiga, donde participaron ex futbolistas invitados, Firpo del 90 y de la Primera División, quienes brindaron un espectáculo a los asistentes, quienes colaboraron con actividad. El licenciado René González agradeció el apoyo del Comité de Ayuda Social y de los usurutecos que asistieron al partido benéfico. Sí, antes que nada, gracias a ustedes, a Medrano, por la cobertura. Sí, la verdad no tengo palabras para agradecerle a todos los usurutecos lo que se han hecho presentes, apoyar el evento y a decir que aquí estamos, porque esa es muestra de que los usurutecos estamos para apoyarnos sea como sea entre nosotros y eso es lo más importante que debemos mantener siempre. No solo en Usulután, sino en todo el país, nos debemos apoyar y ser solidarios. Hoy soy yo, pues mañana puede ser otra persona. Primero Dios no, no, pero en estas situaciones vemos gente que está en una situación similar y está pasando crisis, situaciones críticas, porque eso se pasa en estos momentos. Pero Dios no nos desampara, pues, y se encuentra y pone en el camino gente maravillosa como la que hemos encontrado. Gracias al Señor tuvimos fuerzas para poder estar acá, hacernos presente y agradecerle a los usuradores y a todas las personas que estaban acá por haber venido y por haber aportado, por solo el hecho de hacerse presente, ya es un gran aporte. Gracias y gracias a los usurutecos por mostrar, gracias por venir, por mostrar que hoy por ti y mañana por mí. Los organizadores, así como asistentes, se mostraron satisfechos del apoyo del pueblo usuruteco a esa noble causa. Bueno, el comité, por eso se llama Comité de Usuruteco de Obra Social, estamos laburando una obra social, verdad, dedicada a René González, que sabemos que adolece de una enfermedad, como el cáncer, una enfermedad difícil, que ya tiene más de un año de estar adoleciendo, entonces, pues, un día llegamos a su casa a visitarlo y, pues, los llevó, los tocó el corazón y fue donde nació la idea de hacer algo por René González y fue donde nació la idea del grupo que fuimos conformando, de que se llamara el Comité de Usuruteco de Obra Social y, pues, la primera obra que estamos tratando de realizar es con René. Gracias a Dios, el pueblo de Usurután, pues, hasta el momento, pues, está aquí con nosotros y así como también ha estado días atrás, vea, tratando de apoyarlos, vea, a las necesidades que René tiene y eso los hace estar esta tarde aquí, pues, vea, con ex-firpenses y amigos, disfrutando un partido, vea, como tener a Don Niño Dos Santos, hace más de 28 años estuvo en esta cancha y regresa, pues, da igual el paraguayo Luis Sosa, pues, vea, también, entonces, al invitarlos a esta clase de obra, pues, vea, se motivaron y esta tarde los tenemos. Sí, en este caso, hace tiempo que no venimos por ese lado, ya tengo ya años de no pisar en una cancha, pero, en este caso, fue por una razón ya muy especial para ayudar a nuestro hermano René que padea esta enfermedad de cáncer, todos ya lo sabemos y esperamos, pues, con eso ponerlo aquí a nuestro gran de arena para que él pueda vencer esa batalla, ¿no?, siempre pidiendo a Dios que Dios pueda culminar lo que es el milagro en su vida y que el día de mañana ya pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y lo demás es compartir con aquellos que un día estuvimos juntos, que fuimos amigos en la cancha, personas que ya teníamos años de no vernos, igualmente la cancha tenía más de 10 años de no venir a esta cancha y para mí es una satisfacción y una alegría muy especial poder venir aún más a un acontecimiento como este. Se encuentran en estado de alguna enfermedad, ¿verdad?, que puede ser muy delicada y en este caso, pues, creo que las personas se sienten contentas de que la población se vuelque en ayudar y colaborar en estas causas y esta tarde, pues, estamos aquí en el estadio Sergio Torres, en donde están jugando exjugadores de los años 90 de Luis Ángel Firpo y también un equipo de Usulutecos Unidos, de aquí Usulután, y, pues, aquí estamos presenciando este bonito partido y colaborando también a las causas por René González y también ver el esfuerzo y el trabajo que ha hecho este comité cívico-usuluteco, ¿verdad?, este comité que está apoyando a René González y creo yo que es bien importante poder colaborar en estas causas. Así es que aquí estamos y ver que la población también se ha dado cita aquí a disfrutar del partido y a la vez apoyar y colaborar esta causa que es para nuestro amigo, un gran hombre, René González. La actividad contó con el apoyo de los organizadores y de la afición que degustó de un platillo deportivo, donde las estrellas del fútbol hicieron deleitar a los asistentes, quienes observaron cada jugada en ese partido benéfico a favor de René González. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.